¡Ay, no! ¡Mierda! Delta, ubicación. El mando lo dio por term... Afuera, terminó la evacuación. Control, aquí Delta. Se corta la comunicación. Estamos en el teatro. Repitan. ¡Sal de ahí, niño! ¡Están abandonando el asentamiento! ¿No podemos usar el martillo del alma? No cuando no logro apuntar a la maldita cosa. ¡Vuelvan a la puerta principal! Baird, estamos atrapados al otro lado de la ciudad. Phoenix, aquí Lizzie. ¿Estás en el teatro? Lizzie, al fin. Afirmativo. Me he desviado como seis veces. Puedo pasar por ustedes. Estoy en camino. Aquí estaremos. Delta, fuera. ¡Aquí dentro! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Somos nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Traemos compañía! ¡Al suelo! ¡Ese es el desgraciado que derribó nuestro Raven! ¿Cómo lo sabes? El Trenco nunca huyeron rojo. ¿Y dónde disparamos esta cosa? ¡Venle a las apoyas! ¡Buen trabajo, Jack! ¡Buen trabajo, Jack! ¡Buen trabajo! ¡Esto no funciona! ¡Que Jack use destellos! ¡Granado, fuera! ¡Buen trabajo, Jack! ¡Jack, destellos! ¡Buen trabajo, Jack! ¡Discúlpenme un segundo! ¡Ya regreso! ¡Koal! ¿A dónde vas? ¡Dice que ya regreso! ¡Cuidado, drones! ¡Drones! ¡Drones! ¡Dale granada de fragmentación! ¡Dale granada de fragmentación! ¡Fuera bomba! ¿Dónde diablos está Cole? Se come un helado ¡No tengo idea! ¡Sigue peleando! ¡No, lo tengo! ¡Mírame, cariño! ¡Regresada! ¡Es hora de la cena, idiota! Cole, ¿perdiste la cabeza? Hace mucho, pero le di un bocado explosivo ¡Hace mucho lugar! ¡No entiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, Del ¿Ves alguna cara que te resulte familiar? Será el manifestante pacífico que me rompió la nariz Te merecías más que una nariz, Rodan ¿Por qué no me muestras lo que merezco? ¡Basta de esta mierda! ¡Eres un maldito cobarde! ¿Cobarde? Vaya Bueno, tengo noticias para ti No, Fas ¿Sabes quién ordenó abrir fuego, Del? Directamente a tus manifestantes pacíficos Sí, así es El teniente pedigrí de allí Chicos, vamos, quiero decir Estaban lanzando incendiarias Todo era muy confuso, ¿sí? Yo no quise Que esto sucediera Olvídenlo ¡Bibí! ¡Llegó la caballería! Miren Discutiremos esto después Vamos ¡Muévanse! Hay que sacar a esta gente de aquí ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Los bloqueó! ¡Vamos! ¡Atraigan su fuego! ¡Todos los camiones! ¡Apoyo! ¡Apoyo! ¡Berth! ¡Berth! ¡Perderemos el convoy! ¡Necesitamos el martillo! ¿Que qué? ¿Ahora? ¿Puedes disparar o no? Niño, ni siquiera tengo las coordenadas Pues ¡Úsame! ¿Estás loco? Tal vez ¡Rastrea mi armadura y compensa! No No pienso hacer eso ¡Vamos, Berth! ¡No tenemos opción! ¡James! ¡Fuego de cobertura! ¡Berth! ¡Ya casi llego! ¡Prepárate! Realmente no quiero hacer esto, niño ¡Berth! ¡Ahora! ¡Fuego! 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 ¡Ven! ¡Les dije que funcionaría! ¡Berth! ¡Berth! ¿Qué diablos sucede? No puedo controlar él. ¡Ari, cierra! ¡Cierra! ¡Cierra ahora! ¡Oh, maldición! ¡Corran! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ay, mierda! ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Lúcia, salgan de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Berth! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!